Nuestro proyecto era un filtro de agua portátil, bueno, esa es nuestra primera idea, que es como un producto que es portátil, como ya lo dije, es para purificar el agua. Realmente son esos dos materiales que se necesitan, como piedras, arena novia, arena delgada, carbón, para poder purificar el agua, para agarrar agua del río, de la lluvia y poder tomar toda la que sea totalmente. Nuestra segunda idea era el mismo filtro, pero obviamente en diferentes cantidades y no portátil para las tuberías, ya que el agua que pasa con las tuberías normalmente es sustanciada, contaminada, tiene hongos, no, etc. Y esa agua realmente que a lo mejor metía limpia termina estando hongos china por pasar por esto, por las tuberías. Entonces la idea es que al final de la tubería esté el filtro, para que cuando el agua salga, salga totalmente limpia y sea hongos, se pueda tomar, sea hongos. Gracias. 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 Gracias.